Terremoto en Marruecos deja más de 800 muertos, el Papa Francisco reza por los afectados. Antes de comenzar, te invito a que le des me gusta al vídeo, de esa forma nos ayudas a informar. El Papa Francisco recibió con dolor la noticia del terremoto que ha sacudido Marruecos en la madrugada de este sábado 9 de septiembre, provocando la muerte de más de 800 personas. El fuerte seísmo de magnitud 6,8 se ha registrado en la cordillera del Atlas, en el sur de la ciudad de Moreques y la mayoría de víctimas se encuentran en la zona rural de Alauz. A través de un telegrama de condolencias, el Santo Padre expresa su tristeza y comunión orante con todos los afectados. Asimismo, transmite su solidaridad con cuantos han sido tocados, en su carne y en su corazón por esta tragedia. El Pontífice reza también por el descanso de los difuntos, la curación de los heridos y el consuelo de quienes lloran la pérdida de sus seres queridos y de sus hogares. El Santo Padre ruega al Altísimo que sostenga a los marroquíes en esta prueba y ofrece su aliento a las autoridades civiles y a los servicios de socorro. Por último, invoca las bendiciones divinas sobre todos como muestra de consuelo. La triste noticia del devastador terremoto en Marruecos, que ha cobrado la vida de más de 800 personas, nos lleva a reflexionar sobre la fragilidad de la vida humana y la importancia de la solidaridad en momentos de adversidad. En medio de la tragedia, el Papa Francisco nos recuerda la importancia de la empatía y la compasión hacia aquellos que están sufriendo. Su mensaje de «comunión orante» nos invita a unirnos en el pensamiento y la oración con todos los afectados, reconociendo que somos una gran familia humana, independientemente de nuestras diferencias. En momentos como este, es cuando vemos lo mejor de la humanidad, la gente se une para ayudar a sus semejantes, las autoridades civiles y los servicios de socorro trabajan incansablemente para brindar ayuda, y las oraciones y buenos deseos fluyen desde todas partes del mundo. Es un recordatorio de que, incluso en medio de la tragedia, la esperanza y la solidaridad pueden florecer. Que el Señor, en su infinita misericordia, reciba en su santa gloria a todos los fallecidos, y que brille para ellos la luz perpetua y encuentren la paz eterna en su amorosa presencia. Amén.